¡No me digas, no me digas! ¡No me digas, no me digas! No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. No me digas, no me digas, no me digas. Porque, Dani, hay muchos temas que comentar el día de hoy, muchos temas de tanto ámbito nacional, del ámbito local y el día de ayer fue especial para Yucatán y para México. El día de ayer ya se eligió a la nueva presidenta del Comité Municipal de Acción Nacional. Ganó Cecilia Patrón. ¿Este triunfo de Cecilia Patrón realmente es un triunfo panista? Bueno, es interesante la lectura. Es interesante la lectura porque creo que no le fue tan bien como ella pensaba. La diferencia no es tan grande. No, es 100 votos, 100 y tantos votos. 100 y tantos votos contra un candidato desconocido y que, pues, para él, finalmente sale ganando. Es un triunfo. Le levanta la mano y se mete ahora de lleno a decir, bueno, tengo gente detrás de mí que sí me respalda, gente de carne y hueso. Yo creo que a Cecilia le fue bien, a secas. No es tan bien si ese es un análisis. Tendríamos que remontarnos un poco. Una preguntita. ¿A Cecilia o a Vila? Si el gobernador se remojó, entonces Cecilia no tiene ese mérito porque esa diferencia dentro del grupo de panistas, pues, entonces se habría generado en base a una campaña de visita a la estructura, de todo lo que conlleva una campaña. Entonces le estaríamos quitando mérito a la nueva presidenta del Comité Municipal del PAN. Bueno, esperemos que no sea así, porque entonces estaríamos hablando de que es necesario remojarse. Bueno, de hecho, para que Cecilia sea candidata, pues, tuvo que haber un proceso. Ella intentó empujar a gente como Arturo, como otros. Tú lo dijiste en un comentario pasado. Sí, sí, claro. Los enanos no crecieron. Los enanos no crecieron. Entonces ya no le quedó más remedio dentro de su equipo, que, pues, los equipos ahora son muy limitados en base a los cambios que se dan en la política actual. Entonces ella, en su equipo muy limitado, se quedó sin figuras. No le quedó más remedio de decir, bueno, pues voy yo porque no hay más. No hay más. Ya, ya, ya. No hay más. Y ahora falta ver qué va a pasar con su diputación federal. Si le va a dar tiempo de estar en la misa y estar en la procesión. Yo creo que no habrá acuerdo. Pero por eso, es tanto, el trabajo de diputado federal, por lo mismo visto, o sea, aumentada la dinámica en la Diputación Federal. Sí. Y es la pregunta que incluso yo les hacía a los panistas. Sí. A ver, de lunes vas a ser presidenta municipal del Comité Municipal del PAN. ¿Y cuándo? Y cuando regreses de México, o sea, porque tienes a Mirari, pero Mirari, pues, con todo respeto a mi amigo Mirari, es un pan sin sal. O sea, a lo que voy. Pero Mirari es el gran ganador, porque al final, sin hacer nada. Al final yo creo que van a tener que pedir licencia y va a tener que dedicarse solo a estar en Mérida. Ojo, ella lo quería desde el principio. Acuérdate que entre la Diputación Estatal y la Diputación Federal, ella quería la estatal. Una razón muy simple, la familia, los hijos. Bueno, ella siempre ha dicho que la familia es importante. Siempre, claro. Entonces, si realmente la familia es importante, entonces, a ver, ¿qué tanta importancia es la familia? Entonces. Yo creo que va a haber una congruencia. Ella va a tener que dejar su Diputación Federal y todo lo que conlleva para dedicarse de lleno acá. Ahora, la bronca está en el futurismo. Bueno, si va a dejar la dirección, la directiva del PAN para buscar luego, en el 2020, 2021, otro cargo de elección popular. O sea, no acabar el cargo. No, no, seguramente que no. Ese va a ser el tema que muy probablemente muchos panistas le van a reclamar. De hecho, era parte de la estrategia de campaña de Camargo. De decir que él era, él podía ser un presidente de tiempo completo. Sí, decir, ni un compromiso. Yo me comprometo a no buscar ningún cargo más hasta no acabar mi función como presidente. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos ayer? Lo que vimos ayer son los saldos de la gubernatura de Patricio Patrón Laviada. Independientemente y sin denostar y sin quitarle los méritos que como mujer política tiene Cecilia Patrón. Pero en gran, gran medida hay que remontarnos a la historia misma del PAN. El PAN, si te das cuenta, ahora 1.900 personas son las que encabezan una elección para mantener una alcaldía de Mérida como la tuvieron 21 años ininterrumpidos. O sea, el PAN, a diferencia de otros partidos políticos, requieres presentar examen, requieres un padrinazgo, ser miembro adherente para luego poder tener ya tu cargo de militante. Entonces, es todo un proceso que cierra el partido o blinda el partido al público en general. Este blindaje se rompió con Patricio Patrón Laviada y Beatriz Zavala durante esa gubernatura porque del año 2001 al año 2007 el padrón electoral del PAN se duplicó y en algunos municipios se multiplicó porque era muy simple, era tan cerrado, no dejaban entrar a nadie, que era muy fácil contar tus votos internos. Ese fue el gran engaño en el que cayó Ana Rosa Payam en el 2006-2007 cuando ella dice que le roban la elección. No, no se la roban. El tema es que hay dos formas de verlo. Si te vas hacia afuera, en popularidad, Ana Rosa Payam era la mejor opción, según los yucatecos, para el PAN. Pero a nivel interno, los panistas decían, ¿sabes qué, Ana Rosa? El padrón se multiplicó, la membresía se aumentó y a ti nada más te queda el 11-15%. O sea, no te dan. No te conocen, ya no te conocen. Sí te conocen, pero no te dan, no metiste, no sembraste. Entonces, de alguna manera, ese inflado de padrón, donde Beatriz Zavala encabeza un grupo de priistas, de perredistas, de mucha gente que fue de repente entrando al PAN y con un bypass prácticamente, sin respetar la historia, la doctrina y todo lo demás, pues es lo que genera que se aumente el padrón, se infle y logren vencer a Ana Rosa Payam en la selección por la gubernatura y la candidatura interna en el 2006-2007. El resultado lo sabemos. Xavier Abreu pierde, bueno, él no iba a ser el candidato, el candidato iba a ser don Gustavo Durán, pero fallece antes. Bueno, todo ese proceso. ¿Por qué nos vamos hasta esos años? Porque eso es lo que queda el saldo ahora. Si ese padrón no se hubiera inflado, el patricismo no tendría el control de la norma y del padrón de votantes, militantes del PAN. Entonces, al aumentar lo que queda de eso, todavía le permite a Cecilia Patrón tener un fondo. Por eso digo que no todo fue el PAN, no todo fue ella. Si le agregas que a lo mejor tuvo apoyo interno, bueno, qué bueno para ella, pero qué malo por el PAN. Porque entonces estaríamos hablando que esa diferencia, sin ese tipo de apoyos, sin ese tipo de historia, pues finalmente no hubiera podido ganar la presidencia. A mí lo que me preocupa, Daniel, o sea, no me preocupo porque realmente ni en mi partido, ¿no? Pero, quieras o no, tienes un partido que está creciendo por allá, o sea, se está poniendo de color rojo, de color más que rojo, más vino, más color más… No te la compresa, ya sé para dónde vas. No, a lo que voy, aunque digamos que no, si hay un pleito internos dentro del PRI, dentro del PAN, hay morena que puede crecer, Daniel. Bueno, no, no, no. Puede crecer y puede dar la sorpresa. Morena como tal no está creciendo. Es una estructura donde muchos se sacaron la lotería, incluso fue por rifa. Así es, por rifa, así fue, te fue a toco. Y en política los que están no se quieren ir, los que estuvieron quieren regresar y todo el mundo quiere ir y repartirse. Aquí el tema es, ¿morena tiene estructura? No, para nada. Yo creo que no. Lo que sigue habiendo es un descontento, lo que sigue habiendo… Golpes internos, tremendos. Yo creo que mal harían en irse directo a Morena. Bueno, vamos a hablar también del PRI seguramente. Así es. Entonces, va a seguir llegando gente clientelarmente, tienen la sartén por el mango. Andrés Manuel López Obrador tiene 61 puntos, aunque perdió uno esta semana. Pero sigue teniendo un altísimo porcentaje de popularidad por parte de todos los ciudadanos. Entonces, es muy difícil en este momento, pues realmente hacerle algún daño a esa figura. Bueno, pero por otro lado, tenemos un partido que no está creciendo como tal y que están apareciendo algunos partidos locales, el mismo Verde Ecologista. Tienes el caso de la senadora, ¿no? La dejaron atrapada en el verde. Sí, se quedó allá. La senadora Farjad. Sí, Verónica. Y ahora resulta que es más aliada de Morena, gracias a que el PRI la mandó al verde. Pues bueno, es un poco también esto. No es lo mismo llegar regalándote a una estructura como Morena. Que te vayan a mostrar. Que además no te quiere, porque no quiere dejar a nadie, porque como no te la juzgaste por el presidente en 2018, pues bueno, no te quieren y te van a estar señalando, como le pasa a Joaquín Díaz Mena, todos los días. Y por el otro lado, a lo mejor te conviene llegar puenteado. Pero, digo, no es mi caso, pero si fuera mi caso yo me iría a un partido pequeño y a partir de ese partido pequeño negociar con Morena para ser su aliado. Pero lo que voy, tienes una elección, una elección que, bueno, qué bueno que fue una elección democrática. Adelante. Yo creo que ha hecho demostrado que para mí el gran ganador fue Josué Camargo. Sí, claro. El ganador, o sea, el ganador, porque realmente de ser un desconocido ya está. Tiene una carrera política, digo, yo lo pondría ya considerándolo para una plurinacional, por lo menos para una diputación local. Digo, si fueran inteligentes tendrían que cuidarle la carrera, porque es interesante lo que hizo. Si somos, ahora sí, la cúpula. Cúpula, bueno, no me hables de la que decía la cúpula. Bueno, pero entonces, pues, felicitaciones a decirle. Ojalá que realmente, por fin, por fin el PRI, digo, por fin el PAN municipal haga algo porque estaba también desaparecido. O sea, y no sea nada más una oficina de despacho más del gobernador del estado. Que por lo general ocurre y ocurre en todos los partidos políticos cuando tienen una figura que gobierna. Así es. Entonces, pues, bueno, buscan de dónde sacar los recursos para poder tener una actividad. La verdad, la felicitamos. Qué bueno que una mujer esté en la presencia de un partido político. Qué bueno que va a estar ya otra vez en su casa, por su familia. La verdad, nos da mucho gusto. Esperemos que diga el día de mañana, no, ya mi familia el primero, como siempre ha dicho. Y me quedo a cargo el tiempo completo aquí. Y ojalá venga un crecimiento, que sí lo hay, ella ha trabajado, pero va a seguir por mucho tiempo a la sombra de su hermano Patricio. Es algo inevitable. Tiene que aprender a vivir con esa crítica y aprender también de que tiene que sumar más. Es un hecho que si no hubieran dado esos esfuerzos de antaño, pues hoy... No llegaría, sí, 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 sí. Y hablamos de un debilitamiento del patricismo, porque en elecciones anteriores internas, pues, los padrones se reventaban y ellos ganaban todo. Ahorita, apenas, poquito les faltó. ¿Cómo qué? Pero además, Dani, el otro tema que es también interesante... ¿Qué? ¿Gana Alito? Alito. ¿Sorpresa? No era sorpresa, Daniel. No, no, para mí no. No era sorpresa. O sea, realmente, digan lo que digan de que la cúpula, que no sé qué, por parte de Ibon, y ahorita está diciendo, es que me la robaron. Espérate, entraste en un juego, aceptaste las condiciones del juego, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ya está, ¿no? O sea, y las horas sí que los mareches callaron. Bueno, porque ya, ya no están los amigos que, oye, el PRI necesita, el PRI necesita organizarse, o se muere, con Alito o sin Alito, o sea, ya, ya, ya basta. El PRI, el PAN y hasta Moreno necesitan reorganizarse, porque si no se mueren, la gente no quiere partidos. La gente, bueno, su voto duro es el que lo sigue. La realidad es que creo que Ibon jugó el script como estaba previsto que jugara, ya hablaba desde el principio en su discurso, decía que le iban a robar la elección. Eso, en sentido contrario, pues estaba diciendo que ella no era la favorita, el favorito era Alito. Cuando le estás dando tu voto por anticipado a tu rival, pues bueno, mejor ya no juegues, ¿no? O sea, ella estaba de antemano asegurando que le iban a robar la elección. O sea, fue una campaña equivocada, ¿no? Yo creo que a estas alturas Ibon Ortega se confunde. Siempre ha sido muy bien coruchada, siempre ha tenido buenos asesores, y había realizado una campaña nacional interesante hace dos años cuando quiso la legislatura a la presidencia, aprovechando temas. Yo creo que esta vez Ibon se miente ella sola. Y te voy a explicar por qué. En cualquier manual usted va a encontrar de marketing político, de comunicación política, va a encontrar que le digan, lo primero que tienes que hacer son tus internals. ¿Qué son tus internals? Tus positivos y tus negativos. Los tuyos y los de tu adversario. Para poder, pues bueno, de alguna manera... Saber dónde estás. Saber dónde estás y no engañarte. A ella la asesora muy bien, creo, hace unos años, y saca un libro que se llama En mi viejo sillón. Esto es un libro muy parecido al que hizo Barack Obama. Sí, bueno, es una copia de la estrategia. Entonces ella saca un libro donde ventila todo lo malo de ella, para que después sepa viejo, ya digas, bueno, eso ya no es nuevo. Sí, lo de Yashkabá, los businessmenos basados, personales, familia, en fin. Sí, las mil ochocientas hectáreas. Pero fue un libro hecho. Se ve que se sentaron a hacer el acto de constricción. Acuérdate que, bueno, para los que son católicos, antes de llegar a confesarte tienes que hacer todo un acto de constricción. Ella hace su acto de constricción a nivel nacional. Entonces le ayudan, se habla de que el amigo Joaquín Tamayo es el que escribe el libro y ella nada más lo firma. Bueno, si es así, bueno, felicidades a Joaquín. Quedó bastante múrdo. Bastante múrdo. Bueno. Muchas mentiras. No quieres a Huacho. Amigo Huacho. Amigo Huacho. Este, de alguna manera, pues todo estaba ahí. Sí, todo estaba ahí para el circo nacional. Porque acuérdense que este es un circo a tres pistas. ¿Dónde se fueron los circos antiguos? Que en una había los caballos, en otra los payasos y en otro... Los animales. Bueno, entonces aquí tiene que ser el circo local, muy local, el circo estatal y el circo nacional. Ella dominaba ya el circo nacional con ese libro. Pero se le olvidaron todavía los negativos que no se preocupó por levantar. Alguien decía por allá que en las batallas nunca hay que dejar los muertos tirados. Así es. Hay que darse tiempo para enterrarlos porque si no, cuando llegas a tomar la ciudad, pues te vas a enfermar porque los muertos apestan. ¿Sí? Entonces eso le pasa un poco a ella. Por ejemplo, cuando ella construye su discurso donde dice ¿Qué prefieres? ¿Usted es una cúpula que solo se interesa por los suyos o prefieres un partido de puertas abiertas? Sí señora, pero usted siendo la cúpula, convirtió al consejero nacional a uno de sus sobrinos. Así es. Sin importarle la militancia, sin importarle que había gente con años de pintar bardas, de caminar calles, de ir casa por casa, pedir el voto, poner la cara, incluso en las derrotas o cuando el gobernante no cumple, la base militante es la que se encarga finalmente de responder. Entonces a ella no le importó, ella hizo consejero nacional a su sobrino. Más aún, y ve lo que te voy a decir, es una bellísima persona, la verdad, bellísima persona doña Lupe Ortega, pero sin mayor mérito que ser la hermana de la exgobernadora y de la secretaria general del partido, le hicieron diputada federal. Entonces imagínese usted que está en su casa, que es militante del PRI, que lleva 10, 15, 20, 30 años esperando una oportunidad y de repente le dicen, no, ya está, los de siempre. Entonces ese discurso como que se le olvidó a la señora. O sea, se perdió. Al momento. O sea, ya que del pasado nadie se va a acordar de lo que hice para mi cuñado que le puso como delegado, a mis parientes de otros puestos. O sea, ya, ya, Yucatán no tenía memoria, ¿no? Ella pensó que tenía, bueno, si no pudo ganar en Yucatán, yo decía, si no gana 3 a 1 en Yucatán, no tiene nada que reclamar a nivel nacional, es de su casa. Dani, pero además, 106 municipios. Ganó Alito en 56. Sí. Y ganó Alito en los principales municipios. Bueno, ganó entre comillas. O sea, ganó. Yo creo que hay un rechazo. No, no, pero a lo que voy, ganó el sentido de que en 56 municipios la votación fue a favor de Alito. Sí. Pero a lo que voy, espérate, el rechazo está allá. O sea, los municipios que más te conocen, que saben lo mal que hiciste, como Tecach, como Ticul, como Mérida, así es, entonces votaron en tu contra. Y Escabá está ahí, el palacio de la civilización maya, están abandonados. Entonces, ¿cómo puedes todo eso? Y aparte pierdes en Yucatán, donde ibas a arrasar, pierdes por un poquito más de 3.800 votos. Ok. Entonces, espérate, no que te queremos, te quiere Ivonne, te quiere. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí no hay contrapesos. Se le llama cuarto de guerra, donde se toman las estrategias, y obviamente está el candidato y están sus asesores, pero tiene que haber contrapesos. Alguien que agarre y te diga, oye, por lo menos haz un mea culpa. Oye, la verdad me da mucho gusto. O sea, satanizas a Víctor Caballero. Sí, claro. Y te gana Víctor Caballero en medio. O sea, oye, oye. Bueno, ¿quieres o no? Ahí te va otra. Dices, la cúpula, apárate, tú junto con Panchito Torres. ¿Así es? Es buena gente del Panchito. Un amigo Panchito. Pero el Panchito tiene todavía pegada una etiqueta que dice que él perteneció o pertenece al grupo de Juan Ortega. Y ganan la elección contra el grupo de Víctor Caballero, Gaspar Quintal, que ellos apoyan a este muchacho Lugo. Así es, a Diego Lugo. De suquilá. Bueno, entonces ahí sí era cúpula. Y esa cúpula se encargó de ver el padrón que ahora se utilizó. Y que están reclamando. Y sentarse con Carlos Sobrino Arcaz y decir, este sí, este no, este sí, este no. Entonces, cuando ganó la elección, esa cúpula, no se quejó la señora Ortega. No, 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 no. No, 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 no. Oye, pobrecito, Lugo, lo están fregando, esto y lo otro. Hay que estar contra la cúpula del poder porque no están. Bueno, el error de Lugo lo repite ahora ella. Lugo se equivoca y dice, soy el candidato de los pueblos, espérame. Entonces, ¿qué yo, militante de la ciudad, no cuento para ti? Pues no me interesa, voto en contra. Ella agarra y dice, yo soy también, estoy contra las cúpulas. Los gobernadores priistas que todavía tienen recursos para manejar algunas cosas que están en un grado generacional dicen, oye, entonces estás contra nosotros, no nos interesas. ¿Para qué? Vamos a mentirlo. Claro. Oye, voy a votar para que ganes y me vas a venir a reclamar. Voy a reclamar y me vas a cerrar mis carreras y las posibilidades. O sea, realmente. O sea, tú vas a querer negociarnos. O sea, realmente fue un error de estrategia. A nivel nacional. Pero aquí en Yucatán no fue un error. En Yucatán la conocíamos perfectamente bien. Y los países y los priistas se la cobraron. Te puedo decir que a lo mejor, este, yo creo que hay soberbia. Y no hay contrapesos. No hay alguien que le diga, oye, este, no es cierto. No es tan así como dices. Vamos a revisarlo. Vámonos un poco a la prehistoria, si tú quieres. 2006. La candidata, hay varios candidatos al gobierno del Estado. La principal candidata era doña Dulce María Sauri, que había sido gobernadora interina, que además tenía un grado académico tremendo. Y de propia voz yo escuché decir a Patricio Patrón, una vez cuando dijo, si hay alguien, todos quieren, ¿quién puede? Si hay alguien que puede gobernar Yucatán, es Dulce María Sauri, eso lo dijo don Patricio. Bueno, llega el momento que les venden, por Carlos Sobrino Arguez, papá, les venden la idea, Sobrino Sierra, perdón, he cambiado sus apellidos. Les venden la idea de las encuestas, que venían como una herramienta novedosa en aquellos años. Ahora son muy alterables, muy manipulables, pero bueno, yo creo que desde entonces. Y Dulce dice, bueno, sí, digo, no hay ningún problema. ¿Contra quién? Contra esta muchacha de Semul, contra este señor. Sin problemas. Sí, nada más que la muchacha de Semul había hecho campaña para la alcaldía y no terminó el cargo porque se fue a la diputación del octavo. No terminó el cargo porque se fue a la federal del 02. No terminó el cargo porque se fue al Senado. Ok, no estamos viendo si cumplió o no cumplió. Estamos viendo que la imagen y la fotografía. Estaba viva, estaba viva. Pues cuántas vueltas le habrá dado al Estado Ivón Ortega en ese tiempo. Y entonces llegaban y te preguntaban, ¿a cuál de las dos conoces? Bueno, sí, a Dulce la conoces, pero te la conoces más. Sí, a Ivón Ortega. Que la has visto más. A Dulce la habías visto en 1994 y estábamos en 2006. Entonces, de alguna manera ese fue el error de soberbia de Dulce María Sauri de no entender las nuevas herramientas o pues creer que podía con solo pararse ya. La señora. Lo mismo le pasó a la señora Ivón Ortega esta vez. O sea, ella necesitaba haber hecho una mayor campaña terrestre y de acercamiento con la militancia. Ahora, ¿cómo la vas a hacer si la mayoría de la gente que se acerca en su nombre ya está muy vista? Sí, y conocíamos perfectamente quiénes son. Es como si queríamos decir que Sergio Guadillo se se cara a pedir el voto. O sea, por Dios, este. O sea, conocía, la gente conocía perfectamente quién es, a quién es Cabecha, quién es Jorge, quién es, este. No, Jorge, ahí me voy a aventar un tema. Jorge Canullo estamos hablando. Jorge Canullo yo creo que es una de las personas más, este, congruentes que conozco. La verdad es que Ivón Ortega les llenó a todos ellos, a Sergio Cuevas, a Vitocho, a Chucho Rivero, a todo mundo les llenó las manos de dinero. Y obviamente, a Alejandro Menéndez, a ella y a Juan Umba, obviamente, pues ellos son los primeros felices en que pudieran tener cargos y pudieran todavía manejar presupuesto. Pero hay que tener congruencia y agradecimiento. Y Jorge es un tipo así. O sea, te dice, bueno, sí, aquí me fue bien. Yo la tengo que respetar, es mi jefa. Y entonces, por eso siguen trabajando. Pero hay algunos que les valió, ¿no? Andaban hasta de viaje en Europa. Felizmente, ¿no? Lo interesante de todo eso, Dani, es que ya, a partir del día 18 de agosto, tienes un nuevo presidente nacional del PRI. Que también debe tener sus negativos. Así es. Y también tienes un proceso que no ha concluido del PRI estatal. Correcto, sí. O sea, esa ya, el proceso sigue y se fue a tribunal federal, ¿no? No, ya, ese ya está. De Jalapa, ya fue. No, no hay nada que hacer allá. Digo, hay nada más un dolor de cabeza que yo creo que, pues el señor Lugo tendría que voltear atrás y decir, bueno, ya pasó. ¿Cuántos tengo? Tengo cinco votos, cinco. Pero tengo cinco. O sea, banco por mis cinco votos. ¿Para qué me alcanza? Sí. Y prepararse para salir bien en su quilar, que no anda tan bien. No, sobre todo. Y hay problema en su quilar en su momentito y vamos a decir, ¿cómo está su quilar? Hay tiempo, entonces yo creo que ese proceso ya está. El gran problema que tiene el PRI Yucatán, como lo tienen otros PRI en otros estados, es la estrategia que siguió aquella Fuerza Mexiquense 2000, donde empezaron a buscar candidatos que no superaran los 30 años de edad, ¿sí? Y le dijeron adiós a los candidatos mayores de 50 años, se acabaron, ¿sí? Y eso dio pie a una serie de figuras políticas que generacionalmente no se quieren ir. Y pregúntale en Quintana Roo cómo les afecta a este Félix González, que bueno, en su momento pues no le tocaron problemas jurídicos, porque tenía alianzas estratégicas con el Niño Verde y con otros, ¿no? Y ve cómo sale Peña Nieto y cómo sale Ivón Ortega, cómo sale Javidú en Veracruz, cómo sale Borges, cómo empieza a buscarle y es una generación de chicos que pues hasta el resto de sus días le van a estar dando dolores de cabeza a las dirigencias de sus partidos en donde estén, o de sus gobernadores incluso. El mismo Moreno Cárdenas va a ser un dolor de cabeza para todo el prismo campechano de aquí a los próximos 20 años, por lo menos. Sí, siempre va a querer derecho de mano y poner candidatos y todo esto. Gracias, Dani. Gracias, de veras. Yo creo que es importante platicar estos dos temas porque, como te dices tú, va a dar mucho que hablar. Está empezado, o sea, esta historia va a continuar y esta historia va a continuar porque además ya empezó, ya empezó más intensa la campaña de las próximas elecciones municipales. Ya estamos, ya estamos, así es simple. Y a ver realmente, por el lado de Josué Camargo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el pan con él? Que es un dolor de cabeza, quieras o no. Bueno, acaba de crearse este muchacho. Entonces, yo creo que tiene, le auguro un buen futuro si se sabe cuidar y si sigue sumando a su campaña. La diferencia por la que pierde, yo creo que es una diferencia soñada. Ya la quisieran muchas figuras de su partido, tener ese número de personas militantes, consejeros que estén apoyándonos, la verdad. Ojalá que, Dani, si te parece, invitemos a Josué Sánchez Camargo en el próximo y a Cecilia Patrón, obviamente, porque realmente el foro es abierto. Encantado. Sí, y Daniel, gracias. Gracias a ti, el gusto es mío, muchas gracias por seguirnos, muy amables. Y hasta la próxima. Gracias. Café con sabor amargo.